1,21, 2 con 12, 1 2 tires y 1,28 pazando Muy bien A ver, Raista, Raista En el Ponto 6, RAN II En el Ponto 6, RAN II 45.3 viene en el poste 6 Vamos al poste 4 En el poste 4 En el poste 4 viene En 59.2 En el poste 2 Es cómodo, ¿no? Sí En el poste 2 Ahí viene el carremato 1.12.93 A la meta A la meta viene 1.25.3 a la meta 1.32 1.38.1